Tenga una cordial bienvenida a este programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. El programa del día de hoy es diferente, tiene subtítulos. Yo tuve una conversación muy fluida con mi colega Silvia Chacón sobre el tema de pedagogía crítica y ecoformación. Temas profundos, pero la conversación fue muy fluida. Sin embargo, tuvimos problemas con el audio y con el sonido. Fuimos pensando si desechamos el programa y grabamos otro con Silvia, pero creemos que el material es muy valioso y que vale la pena que lo veamos aún con subtítulos. Así que este viene subtitulado. Eso sí, les ofrezco un correo electrónico, disrupciones, arroba castrocarazo.ac.cr para que me dejan llegar preguntas, inquietudes, sugerencias u observaciones a este diálogo con Silvia. Y yo me comprometo a hacerse llegar a ella y a que grabemos a la brevedad posible otro programa con Silvia. Que disfruten este. Hola, tengan una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogo sobre docencia. El programa de hoy es muy especial en muchos sentidos. Estamos en el Parque España, rodeadas de mucha naturaleza. Además, tengo conmigo a una queridísima amiga, y que hoy sí te hecha contra mires. Ella es de la maestría en la Universidad de Colombia y ahora es candidata a doctora por la Universidad de La Salle y es profesora de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, querida, muchas gracias, que hiciste venir a que conversáramos. Pues, más bien, te agradezco muchísimo, siempre que conversamos, pues es una oportunidad de aprender un poco más. Y compartir conmigo, muchas gracias. Silvia y yo nos conocimos en la Universidad de mis compañeras en educación preescolar. Es donde se trabaja por una sobrefase. Muy interesante que aquí, al lado del Parque España, en la esquina del edificio metálico, está la edificación que albergó el primer jaque de infantes de Tostalina, un jaque de soliano, claro, Carolina y María Isabel y Caracal. El primer jaque de infantes de Tostalina, aquí conocimos a Dona Luisa Mijanes, que es el departamento de que ella falleciera. Y conversábamos, y yo, a conversar con ustedes, a conversar con ustedes, que nuestra formación como maestra de preescolar, a pesar de lo que el imaginario piensa, nos ha permitido avanzar con nuestra mirada y nuestro pensamiento hacia nuevas formas de ver el mundo y la educación. Y eso es algo que tenemos en común y que en realidad nos ha ayudado mucho. Y eso es lo que tenemos en común y que es educar a la humanidad inicial. Es decir, cómo desde que en la humanidad inicial empezamos a educar a nosotros como seres humanos, como agullos que somos, y la humanidad final. Porque cuando nacemos bebés, no somos humanos, no estamos humanizados. Y entonces vivimos culturalmente un proceso que nos lleva a que todo lo que nos rodea, todas las personas y todas otras especies que viven con nosotros, nos ayudan a ser humanos. Y ese es el proceso educacional. Eso es. Bueno, el proceso educativo, bueno, de que ser humano es ser humano, se ha dado, luego se institucionalizó y con muchos siglos hemos tenido un cierto sistema educativo. Y ahora mucha gente habla que hay que cambiar el sistema educativo, que hablamos mucho, desde el preescolar hasta la universidad. Sin embargo, no siempre sabemos qué hacer para cambiar el sistema educativo. Y hay algunas, en este programa hablamos de diferentes niveles de cómo cambiar el sistema educativo. O de esos hablamos, qué hacer directamente en el aula, en este caso en el aula universitario. Pero también es importante entender que hay filosofías y biologías que nos ayuden a cambiar la mirada, a entender por qué hay que cambiar la educación. La pedagogía crítica. que es la pedagogía. Bueno, en la pedagogía crítica en realidad, si vamos a Paula Freire, él dice que es una crítica, es una crítica para precisamente mirar la educación. Y mirarla no para complacerse, sino para mejorar, ver el contexto y verla desde el desarrollo humano. Entonces, cuando hablamos de crítica, no se trata tampoco de una oposición, sino mirar de qué manera la educación nos está educando precisamente para organizar algo que nos está generando, que nos cuesta, y la pedagogía crítica nos empieza a preguntar. Bueno, ¿qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que vamos? ¿Realmente vamos por una cordialidad? ¿Es la pedagogía crítica, esa es la que queremos? ¿O es esa estructura dura, más clásica, lo que nos lleva a durar más? Entonces la pedagogía crítica nos hace problemas. Va bien nosotros haciendo los problemas. El asunto con la pedagogía crítica, además, es que es una, por decirlo también, un movimiento que se hace colectivamente, no se hace de manera similar. Yo estoy con las personas y es también una práctica cotidiana, que no haces necesariamente solo con maestros, lo haces con las personas, con todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, digamos que tienes a dos personas. Una, que nos hace preguntar, posiblemente estamos educando manos, y la otra, que es muy medio, que ocurre como privada ley. Y nos lleva a tomar decisiones políticas. La pedagogía crítica siempre lleva a tomar decisiones políticas. ¿Verdad? Eso es algo importante. Es decir, que no queda en el plano de discusión, de informaticismo, sino qué vamos a hacer operativamente, cómo nos organizamos, en las estructuras que existen, en las estructuras verticales que conocemos, cómo empezamos a tomar decisiones para empezar a cumplir y localizar. Pablo Freire, que mencionaste, es el pedagogo brasileño. Ya sos la tercera persona con la que le dio a loco en este espacio. Que mencionan Pablo Freire, que es el pedagógico, que es el pedagógico que es el pedagógico, que es el pedagógico. Estamos haciendo mucha referencia a Pablo Freire, porque realmente él hizo un gran aporte para pensar en la pedagogía. Y él es desde mediadas del siglo pasado, que aún más en el grado. Bueno, y tiene algo muy importante, pensamiento crítico, en realidad tiene que la política latinoamericana. Y eso es algo importante destacar. Latinoamérica está generando pensamiento crítico. Creo que es la región en este momento, que en Marcos está colaborando con Miral de Educación. Y sí, con Pablo Freire, porque es un antipónico, tuvo decisiones políticas. Él organizó un método de alfabetización, para enseñar a los adultos a aprender a leer y escribir. Porque aprender a leer y escribir significa tener poder sobre lo que pensás y tener poder sobre lo que se decía. Ese es un acto político, decisivo y humano. Pero el movimiento de pedagogía crítica perdura. Hay otros autores actualmente que lo siguen desarrollando. Después es un movimiento que se mueve hacia Estados Unidos, a Europa y ha ido creciendo. Pero supone, digamos, que es Latinoamérica. Otra de las fuentes teóricas y teóricas de las que cumplimos para poder avanzar hacia la mirada en cambio de educación, es la ecoformación. Yo sé que toda tu propuesta en la Universidad de Costa Rica, por lo que me están liderando, es el único mucho de la ecoformación, y también en todo el educativo de la Universidad de Costa Rica, en el centro de la ecoformación. ¿Cuál es la idea de su pasión? Bueno, que dije aquí, me hiciste la pregunta primero de pedagogía crítica, porque la ecoformación tiene raíz en la práctica. Entonces, cuando hablamos de conformación, es imposible en aula de pedagogía. Cuando hablamos de humanización, porque ese es el problema de la obra, es decir, que nuestra crisis es humana en este momento, humana y planetaria. Cuando hablamos de crisis humana, es porque hay una crisis planetaria, de que no estamos mirando el planeta. Entonces, la pedagogía crítica es origen de la ecoformación. Nos viene a aportar una mirada de cómo el mundo. Nuestro problema educativo está determinado por la forma en que miramos el mundo. Si lo concibo como un sitio político, como un mundo político organizado políticamente, si lo concibo más bien de una manera como más romántica, lugar plácido, donde nacen flores y plantas, ¿verdad? O como el lugar donde hay un mundo lleno de tecnología y eso no queda en termina. O que es el lugar de unas personas, nada más. O por ejemplo, si concebimos al mundo como que es el lugar de los humanos, nada más. Y resulta que los humanos somos que, tal vez actualmente, se habla de unos 7.500 millones de humanos y no somos la población, la especie mayor en este planeta. Por ejemplo, los insectos incontables son la especie que más población tiene en el planeta Tierra. Sin embargo, los humanos somos la especie más creativa, pero más invasora colonizadora del planeta. Y hemos logrado no sólo habitar un pedacito de Tierra, sino habitar todo el planeta. Lo que llama Augusto Humberto, que es un geógrafo, hemos convertido al planeta en nuestra ecumen. La ecumen significa que variamos el entorno culturalmente y lo hacemos humano. Eso no significa que sea bueno o común. Lo hacemos a nuestro extranjero. Y eso tiene repercusiones para nosotros mismos y para nosotros mismos. Por eso la ecoformación habla de que es una formación con nosotros, con lo otro y con nosotros mismos. La ecoformación es tripartita. De eso lo dice Descompino, que es uno de los promotores de la ecoformación. Y él nos dice, la ecoformación es tripartita. La ecoformación es tripartita. Porque tenemos que empezar a visibilizar, no sólo al ser humano, sino a las otras especies con las diferentes. Es que sin las otras especies nos morimos. Sin todo esto que nos rodea, nos morimos. Y lo que hemos hecho en la historia humana es decir, es decir, sin las especies. O dominar. Eso nos da cuenta del humanismo y nos da cuenta del positivo. Hablo de esas dos miradas, porque son las dos miradas que más han calado en nuestra concepción educativa hasta el día de hoy. El humanismo es un movimiento filosófico que nace o que tiene su mayor desarrollo. En el renacimiento nos dice que el ser humano o el desarrollo humano se hace individualmente. Y esa es una herencia. Esa es una primera canción. Nos desarrollamos individualmente. Y nos desarrollamos integralmente. Y ese es un concepto que entrescolar particularmente tenemos. Toda la concepción de educación entrescolar se basa en el concepto de desarrollo humano y en la idea del desarrollo humano. Dos herencias del humanismo no permanecen. Eso no está mal. Es decir, el desarrollo integral es una idea fuertísima. Fuertísima, pero dificilísima. De conciliar o de hacer operativa en la educación. Más cuando aparece el positivismo, que nos da otra mirada del público. ¿Qué mirada nos da el positivismo? Bueno, este es otro movimiento filosófico, otra escuela filosófica, que nos dice que hay que hacer un cambio social, pero que el cambio social va a ocurrir por medio de la ciencia y la tecnología. Y de la producción social. Y de la producción social. Que por medio del método científico vamos a descubrir las leyes sociales que ayuden a cambiar la sociedad. Entonces pasamos del individualismo a un cambio social. Esa es la segunda mirada, pero a través de la producción y del método científico. Esa es la única es la técnica para cambiar los sociales, para conocer el mundo y para conocer el mundo y para conocer el mundo. Pero la idea era llevar tiempo precisamente de la producción porque el positivismo nos dice que produciendo y haciendo cosas se tiene una mejora en la calidad de vida y que entonces hay un cambio social. Y un progreso. Y un progreso, la idea de progreso, el positivismo es la esencia, una de las premisas más fuertes y que ese progreso le va a llegar a todos. Esa era la idea. Esa era la idea de Ponte, que es el, digamos, el que nos hace un poquito de vida. El positivismo. El positivismo nos dice, con el progreso vamos a llegar a mejorar la vida de todos. Y nunca llegó a mí. Nunca llegó el progreso para todos. Entonces tenemos una segunda mirada fuertísima que nos llega hasta el día de hoy y que no nos ha ayudado en la educación. Ni en la vida en el planeta. Ni en la vida en el planeta. Entonces la conformación es una forma. Esa es la alternativa al humanismo y al positivismo. Que no niega el desarrollo posible. Ni niega. Ni niega el bien escaso, es cierto, tampoco. Todo lo contrario. Pero esto no da otra visión. Que sí es más inciendadora. Porque lo que no ha hecho, ni el positivismo, ni el juanismo, es tener una visión integral de la economía. Eso. Y entonces la conformación nos viene, bueno, del pensamiento completo que nos ayuda a mirar el mundo diferente pensando que el mundo es integral y que no está dividido en partes. Que la idea de una organización política es una idea, una de tantas. Pero el mundo es integral. Si no existieran las fronteras políticas, caminaríamos por todas partes como el aire, como los animales, como el agua, como el agua. Todo nuestro entorno natural fluye por todo el planeta. Los que no pueden fluir naturalmente son unos entre los humanos. Si no veamos la crisis debilatoria en este momento. El problema, tal vez, social, patriarcal en este momento existe. Por producto de las guerras, los conflictos y lo que llamamos el problema de convivencia. Es decir, concreto. La conformación también a la convivencia con el problema. Existe. Con el problema. Nos da una visión del mundo integral. Holística. ¿Qué significa holística? Bueno. Que considera las partes y el todo y que puede haber reflejado el todo en las partes. Mi visión visiva. Y ese tipo de mirada es muy difícil para los humanos. Porque yo primero crecí con el positividad. Y mirando pedacitos de cosas. Y pensando que tenía que producir mucho para mí. Y sin cuestionar el mundo. Y sin cuestionar el mundo. Hasta que yo digo que del humanismo rescatamos eso, ¿no? Y del mundo de los positivos es así como la distancia disciplina. Están permanentemente interesándonos por las cosas que nos pidimos dar con los positivos. Pues claro, pero no nos resuelven. Es decir, las dos son insuficientes. No es que estén más dos. Entonces, de eso viene de toda esta mirada ecoformativa. A decirnos que tenemos que dedicar a la humanidad de una manera distinta. Para que, a ver si podemos resolver este problema de convivencia. De convivencia planetaria. De convivencia planetaria. No solo con nosotros mismos, sino con las ciertas especies. Y con otro. Es decir, porque hemos inventado todo esto que está aquí. Que es este edificios, espacios. El ser humano tiene una gran capacidad para alterar el espacio. Y lo cambiamos. Veamos este parque hermoso. Pero para que esto se produciera una alteración de lo que aquí vivían. Y claro, las otras especies son impresionantes también. Unas se extinguen. Otras se adaptan. Lo que no podemos hacer nosotros es permitir esta extinción masiva de las especies vivas que no son humanas. Y por eso la ecoformación es que hay que aprender a mirar a lo no humano. Porque lo hacemos invisible. Es que tenemos que sentirlo como a la par de nosotros. Sentirlo como parte de nuestra vida planetaria también. Y parte imprescindible. Y parte imprescindible. Hay otras especies públicas que al principio cumplimos. Entonces, ahora se habla de conciencia planetaria porque es tener la conciencia de la mirada que queremos tener del planeta. Que nos cuesta muchísimo. Porque nadie puede salirse del planeta a excepción de los astronautas, ¿verdad? Que pueden buscar fuera del planeta y ver aquella maravilla entera. Para nosotros es imaginarnos que es este globo, este cuerpo celeste que gravita en un universo. Que es parte de un universo. Pero para nosotros es imaginar esa sensación que tal vez nos da una experiencia. Tenemos la visión local y local. Pero sentirnos ciudadanos situados de un planeta es una idea muy fuerte, difícil y más educativamente. Porque toda nuestra estructura que es centenaria. La educación es centenaria. De una estructura que es más positiva, más humanista. Llevarla a tener una mirada diferente. Es muy difícil. Pero, bueno, este... Tiene que empezar a crecer con muchos movimientos. Que empieza a crecer, ¿verdad? O a infiltrarse ahí consciente o inconscientemente estas ideas en esos espacios que son tan verticales y tan estructurales. El sistema educativo. El sistema educativo. Y es una cuestión, en su concluencia, como lo han dicho varias veces, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Así que, por supuesto. Entonces, sí. Ahora, todo esto me parece fundamental porque nos da la idea y nos da fuerza que hay toda una razón por detrás de quienes están viviendo educación. Porque eso no es una cuestión de modas. que hay una ideología y que hay una necesidad de supervivencia y de convivencia. Podríamos hablar un poquito más concreto ahora, porque como este movimiento tendría dos universidades constantes, y como que me gusta que sos, lo has planteado en un currículum para formar a las nuevas artes con esta mirada. ¿Algunas cosas concretas que han dicho ustedes? Sí, bueno, un elemento que no he mencionado, que como la economía es un problema colectivo, no disipinar, es decir, cuando hablamos de educación además no solo hablamos de los nuestros, es que todo el mundo está enviado de la educación. Los arquitectos cumplen una función muy importante, porque los arquitectos se encargan de alterar el espacio. Y entonces, ¿cómo alteran el espacio? ¿Para educar? Esa es la pregunta que yo haría ahora en la disciplina de la arquitectura. ¿Cuál es el diseño que ocupa este planeta para vivir en convivencia? ¿Cómo empezamos a sobrevivir? Para sobrevivir, pero es que eso no es suficiente, ¿no? La sobrevivencia es un estado de que tal vez respirar, pero yo creo que queremos algo más que solo sobrevivir, y es convivir que es lo que nos hace la fruta de la felicidad. Menciono la felicidad porque es una aspiración humana. Nadie quiere vivir si no es para ser feliz. Es un término que tiene que incorporarse en las aspiraciones infantiles del mundo que ha conocido. Entonces, bueno, ese es un elemento. Incorporar una aspiración humana más clara respecto al humano que es la felicidad. En preescolar añadimos además el concepto de cuidado. Porque en preescolar trabajamos con la humanidad inicial que necesita ser muy bien. Y el concepto de cuidado no es un asunto de cambiar pañales. Es un asunto de que yo soy una de tener cuidado. Mirarme en el otro. Verte como me miro yo. Y entonces tratarte con el respeto, la encartida, la ternura. La ternura no es un asunto romántico ninguno. Es que ser tierno con el otro significa realmente que te estoy poniendo a función, que me importes. Entonces el concepto de cuidado particularmente en preescolar es muy importante. Pero en realidad el cuidado para la humanidad es un término fundamental. Claro, yo sé que en preescolar te entiendo perfectamente que lo hacen con los niños, pero inmediatamente es una extra relación a los adultos mayores. Hay que cuidarlos también. Pero después me fui a vosotras. Bueno, nos gusta cuidarlos y ser cuidados. Ojo, ahora que estamos diciendo con la ley de protección animal ha sido muy controversial. Que hablar de tener, por ejemplo, ser responsable de otras especies, no se trata de tenerlos. Se trata de cómo no es unidad. Pero digamos que eso lo cuento también por otro momento. Hablamos de una nueva, de una incorporación, de una nueva terminología, pero no es incorporar nuevas ideas educativas en términos de lo que debe ser la educación para organizar, para la confidencia, es decir, la asimilación. Primero tener que ir a la asimilación educativa. Y como yo decía hace un ratito que no es un resultado de uno, simplemente no, entonces la educación es transdisciplinar, interdisciplinar, y el componente transdisciplinar e interdisciplinar es muy importante. En cualquier oferta educativa, pues siempre decir, el único, por lo que es un hito de gobierno. Claro, eso, el preescolar, como nosotros en preescolar no tenemos disciplinas, lo entendemos muy bien, pero por ejemplo, el resto de las carreras universitarias, son disciplinares, por eso le ponen un retrografo, el origen, por toda la estructura. Claro. Un elemento que no había mencionado, pero que tiene operativamente mucha importancia, que es el fundamento de la formación educativa, que tu historia de vida, es decir, vos te formas con tu historia de tu vida, haciendo historia de vida, y entonces la formación tiene que ver con tu vida cotidiana y tiene que ver con tu vida institucionalizada, formalizada. Si no hay un vínculo entre eso, si no hacemos fluir ambas cosas, tu formación humana es difícil que se logre de manera increíble. No se trata, es decir, no es que digamos que desaparezca la educación formal, no, porque nos ayuda a sistematizar el diálogo que se produce por él. Y cuando yo salgo de la escuela, y llego a mi casa, y estoy en mi entorno familiar, y entonces, yo por eso dialogo con mi vida institucional. Porque yo cuando llego como maestra o como alumno a la escuela, voy con mi vida. Yo no separo mi vida personal. Se supone que en la escuela yo tengo que continuar mi formación de vida permanente, cotidiana. Entonces, la concepción, eso es lo que llaman la subida. Todo uno. Es tripartita y en todo el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir esto? La pregunta que me estás haciendo de cómo se operacionaliza en un programa. Bueno, nuestra experiencia, en la UCI, particularmente con la carrera de preescolar, es que estamos adoptando dos o tres estudiantes fundamentales. Una que es una postulación y de formación, no solamente, digamos, para adquirir conocimientos, sino realmente para tener una mirada diferente del mundo, una aspiración diferente de formación, que es la policía ciudadana. Lo otro que es ir de la disciplinaridad a la transdisciplinaridad. Estamos teniendo una experiencia de cursos que eran disciplinares, para formar los cursos interdisciplinares de dos formas. En contenido y en la formación de equipo humano. Por ejemplo, cursos, tenemos tres cursos. Matemáticas, ciencias y estudios sociales. Son dos áreas, digamos, de las ciencias básicas, ciencias naturales y matemáticas con estudios sociales. Estamos haciendo un curso con eso. Se llama Nuevo Problematizado. Es un nuevo proyecto de conocimiento que va a estar desarrollado por medio de problemas, generación de problemas. Se van a discutir desde lo social, desde la ciencia básica, también. Y va a tener equipos interdisciplinarios. De docentes. De docentes. Dos o tres personas de áreas diferentes trabajando con el mundo. Y los estudiantes, solo para recordarle a quienes nos escuchan, son muchachas que quieren formarse con más docentes de tres colores. En este momento, en este. Otra estrategia, porque estaba, porque el concepto de historia de vida, la formación personal, cuando te formas para educar, te estás transformando personalmente. Educar para, o formarse, para dedicarse a la educación, que significa una educación diversa. Y entonces, cuando te formas, hay que buscar este punto de evidencia y tener conciencia de lo que se está pasando personalmente. Lo que habla mucho la salud. Tienes que tocar tu historia de vida en espacio y en tiempo. Entonces, hemos ideado una estrategia sostenida durante los años de bachillerato que es la bitácora personal, profesional. En el primer ciclo, hay un curso de desarrollo personal donde se empieza una historia de vida, como decir, tu diario de formación, que se va a continuar durante cuatro años. Cada ciclo. Tienes que continuarlo. Sostenidamente durante cuatro años. Y en el cuarto año, que es cuando se cierra el ciclo de bachillerato que es la formación de bachillerato, hay un curso de sistematización que te ayuda a descubrir cuáles han sido tus saberes pedagógicos. Al final de cuentas, ¿cómo desarrollaste tus saberes pedagógicos? ¿Y cuáles? ¿O pasa? ¿O pasa? ¿O pasa? Claro que es un ejercicio recursivo que se alimenta de todos los ocho cursos, del trabajo muy importante del equipo interdisciplinario también. Y que esperemos que eso nos ayude muchísimo. A plantear también el pleto que siempre hemos tenido los que nos dedicamos a la formación de docentes, que es tener claridad en los saberes pedagógicos, cómo es que se forman y cuáles van a docentes. Y entonces ir dialogando con los estudiantes. Hay que tomar en cuenta la historia de vida de los estudiantes y la historia de los estudiantes. Y que nos dedicamos a la formación de docentes. Nuestra historia de vida determina también cómo vamos a formar nuestras estudiantes. Es un reto enorme y me imagino que por eso que hay tantos actores que no hablan de esto, que nos han gustado tanto, de mirada primero, de apropiarnos y luego de traducirlo en realizaciones más concretas. Me parece que hay un cuarto elemento que se nos dio mencionar. En el campo de la formación de formadores, que es la consideración de la praxis, de la praxis educativa, ahí se monta mucho, bueno, donde la paragonia crítica nos habla de la praxis, que es la consideración del hecho educativo como un hecho que es teórico-práctico y que es un lujo. Y estamos haciendo uno de los prácticos que ya no separan nosotros. Ya no hay separación entre teoría y práctica para nosotros. Es lo que vamos a experimentar. De la teoría, más bien de la práctica, surge teoría de la teoría, surge la práctica y entonces estamos haciendo una propuesta de ejercicio recursivo que esto no lo va a pasar de Albania, así que es de este grupo francotanadiense que investiga y conformación y que nos habla del ejercicio recursivo. Que él habla tres niveles de conciencia, la vivencia de la práctica educativa, la narración, cuando no estás ya en la vivencia. Narrás lo que pasó. Narrás qué sucedió. Y un tercer nivel de conciencia que es cuando contrapones esa narración con tus creencias. ¿Y qué te parece? Y entonces se produce un desequilibrio de aquello que pensabas que no estaba bien hecho o que estaba bien hecho. Pero con tus creencias. Y es cuando se empieza a hacer la modificación formativa a nivel educativo. Entonces, perdón, quería preguntar. Es todo muy importante porque nos da la visión. Lo que te iba a plantear es que normalmente cuando yo hablo de estos temas, ya sea a un nivel más ideológico teórico-filosófico como hemos hablado hoy y a veces es muy didático de vamos a hacer tal cosa en el aula, ¿verdad? Lo primero que me dicen mis interlocutores es eso se puede hacer en su disciplina, pero no en la mía. ¿Verdad? Entonces, me imagino yo aquí buscando que mucha gente va a decir ah, eso se puede hacer en preescolar y en la formación de docentes de preescolar porque tienen la visión integral, porque no son disciplinarias, pero eso no se puede hacer en ninguna otra área. Y, bueno, es que resulta lo siguiente. Cualquier área de conocimiento tiene que ver con educación. Primero entender que tu área disciplinar es una cosa educativa en el mundo porque la forma en que diseñaste el puente esa forma en que diseñaste el puente hace que las personas se comporten con su transporte, ya sea caminando o con un medio de un carro o bicicleta hace que vos modifiques tu manera. Cualquier área profesional que tengas en este mundo tiene que ver con educación. Eso tiene, yo creo que ese es un punto fundamental. Por más científico que sea, o aunque fueras tan positivista, si no recordas el principio que tenía el positivismo que era querer cambiar para bien la sociedad, porque tenía una buena idea de un positivismo. Pero, bueno, se puede dictar un poquito. ¿Cómo empezamos a entender nuestras disciplinas para que exista el puente? Ese es un elemento. Aquí hay un ejercicio interesante de hacer que el conocimiento no es por sí miedo, porque el conocimiento no va a andar caminando por él. El conocimiento es en la zona de las personas que lo construyen, en la zona de las sociedades que lo toman. y cualquier área tiene que vivir socialmente con cualquier hecho. Entonces, trabajar disciplinarmente con el que disciplinarmente siempre te va a alimentar tu propietario. Siempre. Porque te va a ayudar a cambiar tu vida. Entonces, a veces no es que tengas que hacer cambios tan brastitos por lo menos no inicialmente. Por lo menos no inicialmente. Pero por lo menos que se te ocurrió que aquel biólogo te podía explicar en el área de física o en el área de ingeniería por qué esa manera de diseñar el espacio cambia el entorno. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? ¿Y qué repercusiones podría tener? Cuando empezamos a dialogar con otra persona, solo tener un ejercicio en el curso con muchas personas. Solo tener una conversación con muchas personas y con los clientes ya solo es te puede dar la oportunidad de mirar tu vida. De tal manera que la transdisciplinaridad o la inter, yo digo, bueno, empecemos solamente a conversar interdisciplinariamente. No pensemos en tu transdisciplinar. Después se convierte en una organización. Yo la experiencia que he tenido trabajando interdisciplinariamente es que ya una vez que empecé ya no puedo, ya no puedo pensar en que no pueda tener otra persona discutiendo conmigo aunque no estemos de acuerdo. Necesito que alguien me diga que eso que estoy diciendo puede tener otra posibilidad. Yo necesito otra persona. Me estoy acostumbrando a eso. de acuerdo. Sí, muchísimas gracias por haber tenido hasta aquí, hasta el cuarto. Hacemos descontado a conversar conmigo en estos temas tan importantes. Es vital que sigamos emocionalizando nuestros temas y que podamos cambiar no solo la educación sino toda nuestra vida para lograr una mejor concubrencia en el planeta y tener diálogos que te nos refieres. Y que cuando se te dices es que sí conmigo la educación y conmigo la educación de todos la pedagogía de la educación y la educación de la educación y la educación Muchísimas gracias y ha sido un gusto siempre que la pertene y la educación y la educación y la educación y la educación y las personas muchísimas gracias por acompañarnos con un nuevo programa de interacciones diálogos sobre docencia nos vemos en 15 días y